Sí, bueno, este juego fue muy diferente al de ayer, nosotros sabíamos que este no iba a ser el mismo juego, ellos vinieron con más intensidad, yo creo que esta vez nosotros bajamos un poco la guardia, ellos tuvieron muy buena efectividad, lo que nos pasó a nosotros ayer, sacaron una considerable ventaja, pero llegó un momento que nosotros nos concentramos y dijimos que en algún momento el juego se tenía que equilibrar, que lo estábamos buscando poco a poco, y gracias a Dios que se consiguió el resultado, y bueno, pudimos alcanzarlo hasta pasar arriba y se consiguió esa victoria. Se pasó por la mente el hecho de fallar intencionalmente al tiro libre para consumir ese segundo y medio, ganando por uno, arriba en otro, pero segundo y medio en el extremo opuesto de la cancha. Sí, bueno, era una probabilidad, pero bueno, se metió la pelota, gracias a Dios que bueno, ellos no pudieron concretar ni al triple ni al doble, y bueno, aquí estamos consiguiendo esa victoria que nos pone sobre 500, que es bastante importante esta altura. Sí, importante porque también gana Guaro, de manera que ustedes siguen defendiendo su clasificación en este momento, derrotaron a las Panteras minutos atrás, de manera que Gaitero sigue dentro de la clasificación. Sí, no, yo creo que del cuarto para abajo, sacando a los tres primeros que están, yo creo que cada juego de cada equipo de esos es una final, ellos saben que uno o dos juegos puede estar en el cuarto hoy, y mañana puede amanecer en el sexto, séptimo, y esto es una serie muy cerrada, ya todos los juegos aquí son debido a muerte.